El programa de alimentación escolar nos ha beneficiado mucho porque es una gran ayuda para la familia en la parte económica. Es un paquete nutricional muy completo que nos dan muchos beneficios. Una buena alimentación balanceada y sobre todo muy sana. Te voy a entregar, el paquete está compuesto por un grano. Esto es una estrategia de la administración actual. Nuestro señor alcalde, que es el señor Andrés Julián Rendón Cardona, la secretaria de Educación, dice Baena. Entonces estoy entregando el grano. Te entrego el panificado con el lácteo, los huevos y la verdura. Que te vaya muy bien y que lo disfrutes. Nosotros llegamos aquí a Reino Negro hace tres años. Mi familia está conformada por mi esposo que es Wilson, Camilo, Matías y mi otro hijo. Pero pues él no está acá con nosotros. Él estudia en Cali. Matías estudia en la Eduardo Uribe y Camilo estudia en el consejo. Camilo está haciendo sexto grado y Matías hace primerito. ¡Hola! 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 ¡Ay! Entregaron siempre el mercadito. ¿Qué iban a dar? ¿Qué más? ¡Bien! ¡Ay! Pero dieron hartas cosas, mira. ¡Sí! ¡Ve! ¡Qué bueno! Estas son las verduras. ¡Ajá! ¡Ay! Estas ahí dieron los... ¡Ay! Fruticas para que coman los niños. Oiga, qué bueno. Matías, mire, le dieron lo que más les gusta. ¡Ay! No digas, oiga, qué bueno. Me gustan los refrigerios de la institución. Porque es variado. Algunas veces me dan leche, chocodamo y pera, lo que más me gusta. Y otras veces, yogur, ponqué y manzana. Eso les ayuda para el estudio de ellos, para que estén más activos, tengan buena energía, presten mucha atención en su clase. Bueno, entonces aprovechemos que nos dieron este recetario y voy a hacer una ensalada de atún. Camilo, Matías, vengan. ¡Venga, Matías! Señora. ¡Venga, papi! ¡Vamos a hacer esta ensaladita de atún! ¡Me pasa el atún! ¡Y usted me pasa la zonahoria, Matías! ¿Cuántas? Estas dos. Usted va a comer harto. Y los huevitos. Destapémoslo. ¡Ay, los huevitos también! No, míralos acá, Matías. Vamos. Gracias a Dios, esos paquetes nutricionales nos sirven mucho. Es una gran ayuda, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!